Buenos días, buenos días Venezuela. El sol de Venezuela hace el exequivo. Y bueno, desde aquí están viendo otro espacio, ¿no? El referente informativo llevándonos, introduciéndonos a lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es hoy, dentro de todos los procesos del cual están en nuestra Constitución, que son los siete ámbitos, hoy nos estamos dedicando al ámbito económico. A esa economía que, en el artículo 112, nos da mucha perspectiva. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las que están previstas en esta Constitución. Hoy nos conseguimos con un emprendimiento estratégico. Estamos dentro de la empresa Textilano. Nada más y nada menos, pues. Imaginémonos hoy, aquí, referente informativo, trabajando temas que tienen que ver hacia la Venezuela económica. ¿Tú qué me puedes estar viendo ahorita? Profesor, referente informativo. ¿Qué estamos hablando? A los que están hoy, dentro de su cotidianidad, lo que se hace en el sector privado, que es para todas y todos, un sector privado que hoy está activamente incorporado con la Constitución a la agenda económica. No podía faltar que nosotros estuviéramos dentro de una corporación que se ha solidificado con pulmón propio desde los detalles que vamos a hablar hoy con su presidente, que es Daniel Chucrón, que aquí estamos con él compartiendo. Bienvenido, Daniel, aquí. Muchas gracias. Te digo yo bienvenido porque te agradezco que nos haya dado a nosotros el placer, la dicha y esa visión de estar hoy en Testilano. Una visión que poco a poco vamos viendo como una empresa que está hoy dedicada a emprender, a fabricar, a producir, pero también tiene su historia, tiene su visión y queremos que usted empiece a decirnos cómo está todo esto, cómo se construye esto, qué es Testilano hoy. Muchas gracias, Contestino. Muy agradecido. Bueno, mira, básicamente nosotros comenzamos desde jóvenes como emprendedores, así me da mucha nostalgia cuando el presidente Maduro habla de todo el tema emprendimiento porque así arrancamos nosotros, ¿no? Y bueno, un mensaje a todo el mundo y decirle a todos los jóvenes venezolanos que yo comencé, comencé yo era vendedor de tele y hoy por hoy, gracias a Dios, somos presidentes de esta corporación que surgió viendo las necesidades que tenía el sector Testil y obviamente poquito a poquito, con inversión, aprovechando las oportunidades que el país nos dio, pues logramos construir, solidificar esta visión y bueno, son 23 años de actividad ininterrumpida para hoy en día decir que ya somos prácticamente una empresa vertical y básicamente estamos desde la producción del tejido hasta el producto terminado. Fíjate, hay algo importante, ¿no? Porque yo empecé hoy leyendo la Constitución y lo que nos están viendo ahorita, yo quería ver también que ante todas estas medidas coercitivas unilaterales, que no ha sido fácil, tú hablaste del presidente Nicolás Maduro Moro, quiero mandarle un saludo porque yo soy demasiado detallista, ¿no? Mira, aquí tenemos esta pareja perfecta, esto se hace aquí, tenemos a Nicolás, es decir, está el gobierno constitucional dándole vida a lo que es eso, que es una empresa que tiene una misión, tiene una cultura productiva a lo privado, a lo privado, que tenemos estos detalles aquí, es decir, constitucionalmente tenemos que invitar igualmente a las personas de lo privado, porque vamos a tocar muchos temas, es decir, es lo privado con lo público, lo público con lo privado de la Constitución. Y hay un detalle importantísimo de lo que tú estás llevando aquí, un emprendimiento joven que empezó vendiendo telas. Y hoy tenemos una visión holística, porque siento aquí que aquí se hacen telas, se hacen muchas cosas que uno está viendo, que muchas veces, ¿por qué irnos para afuera si aquí tenemos todo? Y eso se está haciendo gracias, como lo ha dicho nuestro presidente, igualmente yo siempre saludo al emprendedor, al pequeño, al mediano y al grande, sin distingo de credo, ni raza, ni condición política. Yo creo que el empresario privado, hoy, que quiera a su país y quiera a su familia, tiene que estar así como tú. Yo creo que una de las mejores visiones. Empezaste vendiendo telas y ahorita resulta que hay hoy una visión de fabricar, de inclusive servir como proveedores a los que hoy están en el emprendimiento de la fabricación de alguna prenda textil. Bueno, mira, esto es desde ya hace bastante tiempo. Nosotros atendemos estadísticamente, desde esta data, atendemos 5.000 empresas privadas a nivel nacional. Son privados, ¿ok? Y hemos también sido parte de lo que ha sido el crecimiento en su momento de conglomerado productivo. Apoyamos también en algunos momentos a las comunas y apoyamos a toda persona que quiera emprender. Nosotros nos consideramos realmente un ente productivo apolítico. ¿Y por qué voy a usar este término de ente productivo apolítico? Nosotros creemos que cada uno tiene que seguir su papel en la sociedad, ¿ok? Y realmente yo me defino como una industria, como una persona que arrancó su carrera de industria desde los 18 años. Y bueno, cada uno tiene su participación dentro de la sociedad. La mía básicamente es servir a nuestro país haciendo producto terminado, haciendo telas. Y en ese sentido nosotros tenemos una filosofía holística que es muy propia de nosotros, que nosotros le llamamos la 5B. De hecho, nosotros tenemos una marca que se llama 5B. Y básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, lo primero es que ante todo lo que tú hagas tiene que ser bueno ante los ojos de Dios. Es la primera B. Bebe de bueno para Dios. La segunda B tiene que ser buena para nuestro país, porque es que resulta y acontece que nosotros vivimos en Venezuela y Venezuela nos dio todo. Y es verdad, estamos pasando momentos difíciles, pero Venezuela nos lo ha dado en gran parte todo. Entonces, uno tiene que ser agradecido también con su país, con lo que el país nos da, donde vivimos, donde nuestros hijos están. Entonces, no podemos jugar, no podemos apostar a que el país se deteriore porque estamos deteriorando el futuro, y el futuro son nuestros hijos. Es lo que viene. Tiene que ser bueno para el cliente, porque el objetivo de cualquier corporación tiene que ser tener buenos clientes y hacer que sus clientes sean exitosos, sean privados, sean públicos. La cuarta B tiene que ser la B de bueno para nuestros trabajadores. O sea, es importante entender que hay una responsabilidad social. Tú no me lo estás preguntando, pero nosotros desde hace dos o tres años le estamos pagando a nuestro personal en divisas. Ayer el presidente anunció un aumento salarial, el cual yo aplaudo realmente, porque vea incentiva a que la economía comience a moverse. Sin embargo, ya nosotros le pagamos a cualquier trabajador por encima de 60 o 70 dólares. Él lo reconoció ayer, nuestro presidente lo reconoció ayer, y de que ese empresario como tú está dándole un papel protagónico al tema económico del país. Y bueno, y la quinta B, la quinta B que también yo creo que es bastante importante y no menos importante, es la B de bueno para el inversor, para el productor, que en este caso sería esta corporación, nosotros, porque bueno, también uno invierte con el objetivo de ganar, de tener prosperidad, de reinvertir. O sea, una industria que no reinvierta constantemente es una industria que se deteriora. ¿En qué se traduce esto? Bueno, básicamente, cuando tú hablas de bien para el país, pues tú hablas de que haya una conciencia social, así de sencillo. Cuando tú hablas de que sea bueno ante los ojos de Dios, bueno, tú hablas de hacerle bien a las personas. Cuando tú hablas de que tiene que ser bueno para el cliente, hablas de calidad. Cuando tú hablas de que tiene que ser bueno para el trabajador, hablas de conciencia social. Y cuando tú hablas de que tiene que ser bueno para el que invirtió, estás hablando de justicia. Es decir, desde que nació esta empresa contigo y con todo tu equipo, que vemos que es un equipo que está comprometido con esta Venezuela de hoy, con la Venezuela, es hoy vernos a día a día con un sentido social. Es decir, constitucionalmente, porque cuando tú me hablas de no apolítico, es ideológicamente, pero sí siento que me disculpa que abré y pongo este comentario. Aquí estamos debatiendo, aquí estamos aquí en esta conversación. Es decir, es una empresa que constitucionalmente está pegada con todo el marco de ese Estado social, democrático, derecho de justicia. Es así, es así y hay que entenderlo así. Nosotros no podemos ir en un país caótico. Nosotros no podemos decir hoy, la asamblea sirve, la asamblea no sirve, hoy el presidente está, hoy es, mañana no es. O sea, uno tiene que regirse, van unas reglas. y en ese sentido, yo lejos de querer dar aquí un discurso o querer de alguna manera eleccionar a algún tipo de persona, lo que trato es de dar mi ejemplo. Y con el ejemplo es la mejor manera de decir y demostrar las cosas. Yo pienso que uno tiene que seguir las leyes, los caminos, y las cosas se van dando, respetando a la autoridad y respetando al sector privado. Y yo te involucraría en eso, igualmente que la corresponsabilidad venga de parte y parte, porque fíjate, yo aquí, aquí vamos a hablar de muchas cosas y quiero celebrar las instituciones públicas que están tan bien, que tú le confeccionas productos. Y también invitar al privado, al privado que requiere no nada más la tela, sino productos terminados. Es decir, aquí hoy se abre un espacio, como yo lo he dicho varias veces en referente informativo, que es la economía productiva. La economía productiva, no podemos seguir pensando, y te lo digo con todo respeto, en que vamos a traer cosas de afuera. Yo creo que aquí tenemos que empezar, como tiene una visión en la agenda económica del gobierno, es empezar ya a producir, como tú lo estabas haciendo. Tú debes tener como 20 años en todo esto. Esto no se hizo de noche a la mañana, pero tú no cerraste tu empresa, tú no te fuiste de aquí, sino tú crees, primero, en todo lo que se ha cultivado aquí. Es una visión y un valor agregado que yo le pusiera a todo esto que uno ve hoy edificado como el Dios, con ese Dios que nos mueve, que está aquí y se guía aquí. Mira, es predicar con el ejemplo, Constantino. Fíjate lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Ya las materias primas han subido, me llamó ayer un proveedor, me dijo que las materias primas ya han subido 10, 20, 30 centavos, el petróleo subiendo. Yo creo, y lo he sostenido así, así lo sostenía el presidente Chávez, así lo sostiene cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro. La soberanía productiva es importante. Imagínense ahorita en esta situación de guerra que estamos viviendo en el mundo donde ya hay una definición de bloques, ¿no? Así que ya tenemos una definición de bloques, entonces imagínense, uno lo quiere en una situación de una guerra, en una situación tensa, ¿cómo hace un país importador? Comienzan a sufrir embates de guerras que ni siquiera son directamente de ellos. Entonces, lo más importante es que un país tenga su soberanía alimentaria, su soberanía textil, su soberanía de productos de higiene personal y su soberanía en lo que se pueda farmacéutica. ¿Entiendes? Yo digo que es lo básico que tiene que tener un país para poder soportar. En estos tiempos, cada día se va a hacer más importante la producción nacional porque todo esto que está pasando en el mundo, fíjate el coronavirus, cómo afectó tremendamente las importaciones de nuestro país. No podemos ser un país importador y eso otra vez, porque te lo digo, es predicar con el ejemplo, mientras los demás se fueron del país, mientras los demás se echaron a dormir los años del COVID, nosotros en estos últimos dos años hemos invertido una cantidad muy grande que se traduce en 26 contenedores de última tecnología en maquinaria para apuntalar a nuestro país en el proceso productivo textil. Fíjate, yo quería ir a una pausa, ¿no? Quería ir a una pausa porque yo quiero quedar con varios temas para el próximo segmento. Tecnología e independencia, porque vamos a seguir con todos estos temas, pero tú estás cerrando ahorita con un tema que es importante para todos nosotros, que es decir, no va a depender de nadie, pero no quedamos así como 22 o no. 26 contenedores de una gran inversión para fabricar aquí y tenemos aquí petroquímica, tenemos un poco de cosas aquí que es la materia prima. Yo quiero dejar todos estos temas para seguir porque estamos en Textiland, los invitamos al que quiera venir. Por ahí están las ropas, mira, por aquí tenemos bastantes cosas aquí que vamos a empezar a poner aquí en relieve. Mira, aquí tenemos camisas, chemis y un poco de cosas más para los que hoy requieren ir a la escuela. Hay una infinidad, una infinidad de productos para que vengan a comprar, que estamos aquí en la esquina de La Marrón, imagínemos, en el pleno centro de Caracas, a dos, tres cuadras del metro de La Unidad. O sea, por donde quieran estamos invitando también a todo nuestro público tanto de editar como también al mayor para que vengan aquí a Textiland. Vamos a una pausa pero nos vamos a ver. Bueno, volvemos, volvemos en esta fórmula perfecta, es decir, estamos en una visión concatenados contra las medidas coercitivas de los generales. Nada más y nada menos. Pero eso no se hace sentados o abrazados de las manos, no, esto se hace trabajando, se hace innovando, buscando ciencia, tecnología, invirtiendo. ¿Para qué? Para generar soberanía. ¿Soberanía para qué? Para que tú tengas dentro de nuestros siete ámbitos que describe la Constitución, está el ámbito económico, el social, el político, el cultural, el ambiental, el geográfico y el militar. Pero, quedándonos en ámbitos que nosotros hoy estamos trabajando como es el económico, se pega mucho, se concatena con los demás. Y nada más y nada menos cuando uno ve la corresponsabilidad que tiene el sector privado cuando invierte, cree y hay una visión en que la Venezuela de hoy es para todas y todos venezolanos. Es lo que me pone a mí de manifiesto que el referente informativo no puede quedarse encajonado nada más en el estudio nuestro en Telefano. Tenemos que estar en varias partes y por eso es que celebro que todo este equipo de Testilán nos dé la bienvenida a esta instalación que poco a poco vamos a ir viendo para que el empresario privado de hoy se pegue con nosotros. ¿Con quién? Con la Venezuela que corresponsablemente está esperando de todas y todos un granito de arena. Y aquí con Daniel. Daniel, ese granito de arena porque tú nos hablaste ahorita de inversión en tecnología pero también en corresponsabilidad y ahorita me paro. ahorita me paro. Cuando uno ve todo esto esto es hecho en Venezuela esto es marca país cuando uno ve nada más esto y ve igualmente porque todos conocemos que es esto esto es para nuestras niñas y niños que están en la época escolar pero también uno ve los uniformes mira todo esto se hace aquí ¿sabes? cuando uno ve todo este capital que podemos decirle hoy en tanto a cualquier persona que quiera venir a comprar aquí a precios solidarios pero también al gobierno nacional inclusive y yo invito de una manera personal por ejemplo a nuestra ministra de educación y a todos inclusive gobernadores alcaldes que se vengan para acá aquí en la esquina de la marrón en textilán yo le voy a agregar aquí las redes sociales vamos a poner las redes sociales aquí de lo que es textilán hoy ¿para qué? para darle una apertura no nada más comunicacional como tú lo decías es querer hacer y fortalecer la política económica de nuestro país Daniel porque yo aquí lo que veo es muchas cosas muchas cosas que con poquito hiciste mucho ¿verdad? bueno sí básicamente toda la vida hemos hecho telefranela hoy en día tú ves una chemise en la calle en 16 dólares 14 dólares 12 dólares ves una franela por el orden de los 5 6 dólares y bueno hay que estar claro que la situación adquisitiva de los soldados está un poquito afectada en ese sentido bueno siendo ya una empresa verticalizada desde el ser integrido hasta ser la prenda terminada pues bueno estamos dando unos precios muy exequibles es decir desde la tela hasta el producto terminado tú tienes la autonomía y la independencia de hacer es así es correcto bueno de hecho nosotros pensamos ese es mi pensado que eventualmente todos nuestros niños tienen que volver al colegio nada más cómodo para una mamá y para su hijo recordando que la mujer venezolana es una heroína porque trabaja y se encarga de la casa nada más cómodo para ella que una frenela y una chemise así ha sido de los últimos 15-20 años en ese sentido pues bueno nosotros en esta pandemia aprovechamos y montamos toda la parte de confección porque solamente antes hacíamos las telas y nos estamos abocando a la producción de prendas escolares porque sentimos que bueno y es así como lo anuncia nuestro presidente bueno que va a haber una vuelta a clase y va a haber un despertar y en ese despertar pues bueno las inversiones que se hicieron van soportando apuntalando un proceso productivo de 9 millones de prendas escolares por año fíjate cuál es la capacidad ahorita de hacer estos bolsos aquí en Venezuela no traemos de afuera imaginemos porque no es nuestro gobierno es de repente alguna persona que pueda tener su negocio libre y traiga cosas de afuera pero la capacidad nosotros ahorita y más que hablamos de esos nuevos ejes de poder esas nuevas fórmulas que hay pendientes que nosotros amamos la paz hagamos con ese Dios la tranquilidad pero imaginémonos la independencia de la soberanía que tiene Venezuela en conjunto con el empresariado nacional como el tuyo como usted ¿cuánto tenemos la capacidad de hacer entre uniformes uniformes cada uno y también estos bolsos escolares? bueno fíjate a nivel de producción de ropas y prendas escolares nosotros podemos sustituir tranquilamente al pueblo venezolano 9 millones de prendas escolares sin afectar todas las otras líneas deportivas y otros tipos de telas nosotros pusimos más de 30 tipos de tejidos distintos ahora bien eso nada más en la parte escolar que la estás tocando puntualmente en la parte de morales no solamente nosotros lo hacemos sino que nosotros le damos soporte vital a otro tipo de industrias que hacen varios los procesos y que necesitan de nuestras plantas de acabados que son muy modernas y los ayudan a concretar todo el tema de los bultos pero podemos estar hablando de hacer 200 mil metros mensuales de tela para los morales escolares lo que se traduciría por lo menos en unos 300 400 mil morales mensuales tú tienes la capacidad de hacer cuántos morales ahorita ahorita unos 200 mil morales mensuales con lo más importante siempre te lo siempre lo he dicho y lo he repetido en mil foros tanto públicos como privados la producción es un proceso que se tiene que hacer con planificación ¿qué significa planificación? deben existir tiempos de procura deben existir tiempos de preparación y tiempos de ejecución no podemos llegar apagando incendios como un cuartel de bomberos en agosto y decir yo necesito un millón de bultos y los necesitamos en 15 días no se puede trabajar de esa manera y la industria es una industria seria privada productiva no puede trabajar de esa manera y eso implicaría fíjate cuando te hablas de la planificación eso implicaría mantener los costos y no romper con eso de improvisar de romper esquemas sino uno trabajando con la planificación se pueden garantizar costos buenos porque nada más esta empresa con todo respeto a lo que uno ve por el ojo aquí mira aquí mismo porque el referente informativo uno se la pasa caminandito por ahí estamos viendo aquí porque hay toda una estructura de años de años que hoy está concatenada con estos nuevos retos que requiere el país un país que tiene una medida coercitiva y unos empresarios que están correspondiendo a nuestra sociedad a lo nuestro y con nuestra cultura y con nuestra identidad porque fíjate yo me voy a poner aquí yo sigo ahorita aquí entrometido me disculpa porque hablé del tema escolar ¿no? pero esta es la gorra de testidad ¿ah? con todo el permiso aquí me la estoy poniendo mira esta tela es de nuestra milicia Churio tu mayor general mira esto no está ido de afuera mira nada más y nada menos mira imagínate lo que estamos hablando aquí ¿verdad? tu mayor general de la milicia bolivariana mira ahí la tienes en poliéster y en algodón con dos tecnologías de estampado distinto imagínémonos hoy que nuestra milicia bolivariana para los cuatro millones de milicianos tenemos aquí la tela y podemos tener uniformes ¿no? o sea yo estoy viendo aquí cosas pues cosas como también gorras telas por allá o sea un sinfín de productos que no es que estamos viendo por vender no 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 es el poder que tenemos aquí a los venezolanos a los soberanos que no dependemos de nadie y ahí si me pongo con esta visión Daniel tú me disculpas porque cuando uno habla con la constitución en la mano uno tiene que también enfocarse como pie de fuerza que aquí hay para todo es decir tenemos materia prima tenemos maquinaria tecnología y tenemos empresas como textilán que están adaptadas a los nuevos retos que nosotros queremos bueno sí claro que sí de hecho te quería hacer una salvedad con el tema de las chemises muchos de los problemas que se han presentado a nivel textil las chemises de los planes escolares de lo que necesita nuestro muchacho es que aquí las personas ya han perdido la capacidad de producir lo que es el cuello y el puño de la chemise nosotros hicimos una inversión importante y estamos en la capacidad de producir un millón de cuellos y tiras mensuales para garantizar que se haga una chemise con su pollito con su puño y no de exactamente para que lo veamos aquí el cuello de la chemise y el puño de la chemise porque ahorita vemos unas chemises que se hacen con cuellos de tela que no son las chemises que a la gente le gusta no es las chemises que nuestra población está acostumbrada pero que lo hacen porque no se tiene la capacidad entonces hay muchos inventos de camino muchos inventores en ese sentido pues bueno hacemos aquí el llamado para que todo el público venezolano sepa que las chemises si se hacen de calidad en Venezuela y las podemos hacer y también con respecto a eso bueno tú estás mostrando ahí telas estampadas con motivo de las milices y si efectivamente nosotros trajimos tres tipos de tecnología de estampación para el país de hecho ahora en la Guayra tenemos dos contenedores que están descargando con la última máquina estampadora más moderna de Sudamérica y se va a instalar en nuestra sede en Guatire ok debe estar llegando hoy o el lunes a planta y también es otra tecnología más que vamos a tener para poder hacer cualquier tipo de estampado de moda o estratégico ahí te voy a decir tú hablaste ahorita de lo estratégico de lo estratégico mira lo que tenemos aquí mira para nuestra fuerza más cuando uno habla de independencia y soberanía esta pieza es hecha aquí pues mira para nuestro general general y jefe quiero mandarle un saludo vamos a tener que mandarle a nuestro general y jefe de verdad ahí voy a convocar a la fundación Sucre a la fundación Sucre este poco de muchachas y muchachos que tú apoyas porque es otro segmento que vamos a tocar es la corresponsabilidad de nuestra empresa aquí y hoy nosotros porque estamos todos aquí abocados a lo que es la economía que tiene que tener un concepto del bolivarianismo del Sucre ese Sucre que está presente ese Sucre que hoy es independencia por eso es que le pongo algo que es ver como nosotros podemos hacer mucho y tenemos toda la materia prima aquí para hacerlo no para defender de nadie así que cuando uno ve toda esta guerra Daniel yo me emociono mucho porque cuando uno está aquí en estos territorios en esta visión uno sabe que esto es una coyuntura este problema es coyuntura no es estructural porque gracias a ti y gracias a muchos emprendedores que lo puedan estar viendo ahorita muchos empresarios que están comprometidos dentro de todo su concierto económico dentro de toda esa visión nosotros sabemos que todos vamos a salir para adelante esto es coyuntural y por eso es que me alegra pero vuelvo a decir cuando uno ve todo este poco de productos aquí uno dice que sí podemos salir todos juntos dejarnos dejarnos de verdad de cualquier interés individual y ponerle la mano todos al país a un país que sí requiere que todos contribuyamos con la responsabilidad social trabajando ganando y también exigiéndonos nosotros mismos yo creo que dentro de todo esto vamos a ir a una pausa pero yo quería que tú nos dieras una visión esa exigencia tuya esa visión tuya de verdad que la veo con conciencia social con conciencia social con conciencia de país y bueno lo que me queda por decirte es que aplaudo los esfuerzos que está haciendo el presidente y todos los nuevos caminos que se están tomando para reactivar nuestro país y la parte económica es fundamental porque sí hemos sido coyunturalmente bien afectados y tenemos que pensar en sustitución de importaciones el camino es la sustitución de importaciones si queremos una economía fortalecida si queremos mejorar el ingreso de nuestros trabajadores si queremos que la economía fluya tenemos que pensar en sustitución de importaciones y en producción no hay otro camino para levantar un país sino la producción fíjate por eso es que yo le puse esto que estamos viendo que se vea que es la sustitución de importaciones vamos a ir a una pausa pero nos vamos a ir con el reporte vial quiero saludar a nuestro mayor general Fernández Buenal de nuestra Guardia Nacional Bolivariana a la unidad del servicio vial que ya por ahí están reportando ya hay reportes del servicio vial de la autopista regional del centro vamos a irnos a ver el reporte vial de lo que es el orden interno de nuestra fuerza armada de la ciudad de la ciudad a nuestra televisora la única la primera con nuestro general Benzi Guerrero nuestro colegio Medina Sandrano todas y todos vamos a una pausa y volvemos en el siguiente segmento bueno volvemos volvemos otra vez a lo que estamos construyendo con una comunicación con corresponsabilidad social es decir estamos en este espacio perfecto que se construye en la agenda económica del cual todos somos corresponsables desde aquí del sector privado hacia lo que tiene que ver una corresponsabilidad igualmente de todo y de todos pero yo aquí me atrevería porque necesitamos hablar porque es la oportunidad que tiene cualquier persona que nos pueda ver de comprar nuevos productos es decir cambiar inclusive una cultura que venía desarrollándose en tiempos del que hoy la petroquímica y otras materias primas que tenemos aquí se le está dando vida es decir con tecnología de avanzada tenemos también ropa dinámica de avanzada que vamos a ver pero antes de eso cuando uno va a ir al sector público quiero saludar igualmente a nuestro ministerio interno de justicia y paz a nuestro almirante a lo venezolano a lo nacional cómo se están haciendo las cosas aquí no trayendo de afuera y a precios solidarios que es lo más principal es decir se está ahorrando se está poniendo a trabajar aquí a nuestra y a nuestro venezolano en una escuela porque también aquí aquí hay una escuela de confecciones que tampoco uno podría olvidar entonces todo esto va en unión holística de lo que debe ser hoy la Venezuela productiva porque nada más cuando uno ve esto también ve otros productos de primera línea que se están vendiendo a precios solidarios para nuestros niños aquí yo soy muy entrepito yo me traje todo esto para acá y como no me dijeron nada y también estos colores tan bellos aquí no es que estamos vendiendo únicamente sino es para darle una cachetada a las medidas coercitivas que no puede ni tron ni vale ni nadie puede así como está hoy todo mira esto es un tremendo pantalón para las damas que hacen deporte esto no es una venta es para decir que sí se puede y que tú puedas adquirirla aquí a precios solidarios todo esto va confeccionado Daniel con algo que es importante mira todo esto que están haciendo aquí mira es decir es a esa persona que nos puede estar viendo ahorita que está en su casa que hay posibilidades de adquirir a precios solidarios nuevos productos quiero dedicarle un tiempito a esto también es muy importante es necesario y mandatorio bueno mira en este en este sentido eso no es traerlo de afuera como algunos agarran como decían antiguamente van para Miami y compraban dos o tres no aquí en Venezuela se pueden comprar precios solidarios y productos muy buenos bueno básicamente esta es una de las cosas que también nosotros quisimos construir esto es un proceso de construcción filosófico que ha tenido su tiempo pero básicamente ¿qué se trata de esto? nosotros tenemos que entender que tenemos que darle alto valor agregado nacional a nuestros productos nosotros tenemos que dejar de pensar en comprar dos piezas armarlas aquí y sencillamente decir esto se hace en Venezuela nosotros hacemos la tela hacemos el producto y generamos un alto valor agregado nacional eso es súper importante en la sustitución de importaciones para que el objetivo económico se logre en ese sentido ¿qué observamos nosotros en estos últimos dos o tres años en estas circunstancias económicas tan difíciles que hemos tenido? bueno mira toda nuestra población tenemos una población joven una población que le encanta del deporte tenemos un gobierno que promociona el deporte y entonces cuando nos volteamos para todos los lados no tenemos nadie que haga prendas deportivas todo el mundo se quedó en la franelita cuello redondo algodón pero y entonces ¿qué pasa con estas cosas que el venezolano tanto demanda? las prendas por ejemplo de lo que se llama el dry food nadie las hace entonces alguien las tenía que hacer y aquí está nuestra corporación haciéndolas en Venezuela con calidad de exportación ¿cuánto es la capacidad que tenemos de hacer todo esto? porque fíjate yo quería con todo el permiso mira imagínate uno ve el sinfín de productos mira de deporte mira y ahorita que están todos corriendo mira todos están en varias partes mira el sinfín mira Venezuela Venezuela mira lo principal nuestra cultura nuestra identidad mira todos nuestros patriotas esto es importantísimo que estemos trabajando en todos estos temas hoy quiero de verdad pedirte una orientación ¿cuánto es la capacidad para hacer esto? mira nosotros tenemos la capacidad de estampar en ese tipo de tejidos casi 300 mil metros mensuales ¿ok? hacerlo hacer el tejido y hacer la prenda si pudiéramos hacer tranquilamente 200, 300 mil prendas muerto de la risa ¿ok? lo más importante es que nosotros creamos una marca una marca venezolana una marca de innovación una marca de avanzada ¿ok? estos procesos los vivió Ecuador Ecuador también creó su propia marca Maratón y otros países han creado sus propias marcas deportivas en ese sentido pues bueno nosotros estamos haciendo también siguiendo el ejemplo de los países estamos creando una marca avanzada esta marca está registrada en el Zapping ¿cuál es la marca? Tex Tex la marca es Tex sencilla son tres letras Tex ¿tú saben que yo me quisiera incorporar con marca país que es hecho en Venezuela? Tex hecho en Venezuela marca país ¿ah? bueno es un orgullo para mí es un orgullo decirlo es marca país y aquí está mira Tex nada más y nada menos todo esto esto sería el monitoreo el precio bueno fíjate una sudadera de esas las están vendiendo en los centros comerciales de distintas marcas importadas en 45 dólares en 40 en 50 y aquí en la esquina la marrón ya va en la esquina la marrón porque yo creo que es bueno importante ver dónde estamos aquí estamos en los centros comerciales en la esquina la marrón ¿cuánto se vende? esta franera se vende mayor en 15 dólares 17 dólares 18 dólares al detalle ¿ok? la idea la conmovisión es sencilla nuestra mujer nuestro joven nuestro atleta aquella persona que pasa para el gimnasio no puede comprar un chero y una franel y gastarse en un centro comercial 100 dólares ¿por qué no le da el ingreso? esto está hecho para que nuestro pueblo se pueda vestir que puedan invertir 20, 25, 30 dólares y puedan tener acceso a ropa de primera no a ropa fea ¿no? porque la intención es hacer ropa buena ropa buena ropa linda ropa fashion así como tú vas y te compras una ropa así espectacular en el centro comercial te compraste tu ropa fashion y vas y te la luces fashion en el gimnasio nuestra mujer es muy coqueta entonces también para ella tenemos una gran cantidad de productos y para los niños por ejemplo esta es una chaqueta con la tecnología de cualquier marca internacional que se vende para niños en 40, 50 dólares aquí la puedes conseguir en 20, 25 dólares ¿esta también es para niños? esta es para damas esta es lo que se ponen arriba las mujeres cuando se ponen su legis se ponen su top se ponen una chaquetica de estas para bueno para usarlo yo creo que este segmento es importante nosotros dárselo a nuestro pueblo porque inclusive yo siento yo siento que de aquí que del distrito capital se puede dar inclusive esa esa visión de que aquellas tiendas del país que nos puedan estar viendo esos emprendedores que están montando tiendas decirle que aquí en Textilán se pueden ser proveedores perfectos para todo este tipo de estas modas que a lo nacional a lo venezolano que estamos fabricando es decir no tenemos que enviarle nada a nadie respetando nuestros aliados estratégicos respetando a todo el mundo podemos hacer aquí un sistema de proveer todos estos productos a nivel de todo nuestro territorio nacional y yo me atrevería a decir yo creo que estamos preparados para salir con esto en todo nuestra esa América Meridional esa América estamos preparando nuestra visión nuestra visión va a ser la exportación por eso estamos bueno está rompiendo directamente contraer cosas de afuera pero sin para llevarla mira lo hemos conversado en varias oportunidades tras cámaras pero repito tenemos tenemos y es importante decirlo nos trajimos a una ingeniera del Perú una mujer que manejaba la línea de exportación de Armani Change para Europa y Japón hoy en día la tenemos trabajando aquí enseñándole a nuestras costureras cómo hacer hacer las cosas de calidad también tenemos un ingeniero de estilo colombiano importante docente de la Universidad por edificio bolivariana docente del Sena de Colombia y bueno yo creo y lo digo con toda responsabilidad es importantísimo la transferencia tecnológica es importantísimo tener personal calificado que nos han entregado y tienes una escuela bueno esa es la escuela la escuela tiene que ser llevada regida precisamente por este tipo de personajes que tienen esa capacidad de enseñar y de transmitir los conocimientos porque si queremos ir a hacer un proceso de exportación tenemos que enfrentarnos a un mercado altamente competitivo y ese mercado altamente competitivo solamente puede ser atacado con ese tipo de productos que ellos venden entonces para lograr esa calidad es importante traerse a los técnicos que transmitan conocimiento a nuestras personas para que puedan elaborar los productos de la mejor calidad bueno fíjate marcas tex creo que vamos a ir una pausa vamos a ir una pausa porque dentro de estos temas quiero cerrar quiero cerrar con los balances por el día de hoy porque fíjate mira tex es hoy una nueva vibra les voy a poner esa esa mira esta nueva vibra aquí mira que bello colores armonía lo más bonito de esto es que esto se está haciendo aquí en Venezuela con diseñadores venezolanos todo venezolanos eso es perfecto con todo el respeto a los que traen productos para acá porque es bienvenido porque estamos con todas y todos aquí no tenemos objeción de ningún tipo ¿por qué? porque sacamos la constitución el derecho económico es para todas y todos producir traer lo que sea pero yo creo que en este tiempo que empieza aquí con una nueva estructura en cual los empresarios privados están dando ya una primera apertura a lo que es un trabajo continuo textilante con su marca text está ya desarrollando con tecnología propia con materia prima de aquí de Venezuela y propio un desarrollo económico sustentable que por todo lo que hemos visto va a terminar en suplir también a otros mercados que es la visión traerle risa con el poder de Dios vamos a una pausa Daniel bueno volvemos volvemos aquí en esta fórmula perfecta de estar acompañando y estamos hoy visualizando lo que es el emprendimiento estratégico para la soberanía para la independencia pero también hay un detalle porque no podría faltar la corresponsabilidad que debe tener el sector privado y hoy lo vemos claramente cuando está transversalmente transversalmente significa unidos a la fundación Sucre una fundación que está y está desde hace un tiempo grande trabajando en el seno de toda nuestra amalgama del ser militar que es en Fuerte que triuna está ahí trabajando desarrollándose es decir sin pedirle al sector público como la fundación Sucre trabaja con esta empresa con textilán y desarrollan todo un sinfín de cosas que yo quisiera que Daniel es parte de toda esa creación heroica con ese Sucre ese Sucre que está aquí porque es la fundación Sucre con el bolivarianismo real con esa visión hoy que tenemos patriotas quiero saludar igualmente a la dirección de armas y explosivos que dentro de sus instalaciones se gesta y se logra esto que es la copa Tex-Gen ahí en esa en esas instalaciones está sumergida practicando la escuela deportiva aquí estamos mira estos son logros en primer lugar y compiten con la universidad central con otros con otros equipos del cual todo es gratuito pero gratuito para qué para formar nuestra juventud para qué para el estudio para esa Venezuela que requiere un país por eso es que yo quería darle esta corresponsabilidad con una visión holística y por eso que el referente informativo está aquí porque no es nada más lo comercial que es importante es el valor agregado que le está dando en todo el territorio nacional la fundación Sucre con Tex-Tilán Tex-Tilán y la fundación Sucre un aporte a nuestra juventud que sea Daniel que nos explique todo esto yo lo que quise dar es un pequeño entreterón de lo que ustedes hacen aquí muchas gracias bueno mira básicamente es muy sencillo tú lo puedes desde todas las 5B lo puedes ver o sea desde el punto de vista de respeto a Dios bueno para Dios desde la Biblia desde tiempos antaños el tema del diezmo de ayudar al prójimo es un tema clave dentro de la religión y si lo quieres ver desde el punto de vista país pues bueno la ayuda social la responsabilidad social que tenemos todos los venezolanos para con nuestro pueblo con nuestro con ciudadanos ok bueno en ese sentido pues bueno también hemos querido demostrar con el ejemplo y no nada más con el verbo y bueno gracias a Dios tuve el honor de ser invitado a formar parte muchos patriotas que apoyan a la Fundación Sucre y bueno dentro de eso pues estamos apoyando lo que es la Escuela Ejedrez tenemos la Escuela de Cuatros donde le enseñamos a los niños a tocar cuatro contamos con una biblioteca con más de 7000 libros y bueno tenemos la Academia de Fútbol Femenino ok que es importantísimo donde ya tenemos 85 jugadoras quiero agradecer públicamente al DAX que nos prestó sus instalaciones ok y nos las está cediendo en comodato para que nosotros podamos tener una sede ok para poder entrenar a las muchachas esta historia del equipo de fútbol es bastante chévere porque nosotros bueno fuimos un día un entrenamiento de fútbol por casualidad y vimos como trataban a las muchachas veíamos que le cobraban a las muchachas veíamos el trato de que eran personas masculinas que todo el tiempo tenían el roce con las muchachas y se nos ocurrió la idea de formar esta cadena de fútbol femenina que está compuesta única y exclusivamente por mujeres es la única desde Canadá hasta la Patagonia que está compuesta única y exclusivamente por mujeres donde se está enseñando a muchachas que vienen mira de todos lados del país están llegando y llaman de Bolívar y bueno ya tenemos 85 muchachas no se les está cobrando absolutamente nada se les proporcionan los uniformes se les proporciona los zapatos se les proporciona hidratación toda una manera gratuita ok pero nosotros no nos confiamos solamente en enseñarles un deporte que es el sueño que ellas quieren cristalizar realmente no todavía vienen con el sueño de cristalizar de jugar en la vino tinto y nosotros y nosotros las apoyamos y estamos entrenando los cinco días de la semana para lograr ese nivel técnico que necesitan las muchachas para jugar a nivel profesional pero más allá de más allá de ese tema nosotros quisimos con el presidente de la fundación el coronel el sandalio quisimos darle esto una connotación del turismo y la entropía pero sobre todo virtud nosotros tenemos que hacer que nuestra muchacha estudie y por eso estamos haciendo alianzas con la escuela de idiomas del ejército tenemos unos niños estudiando mandarín para que nuestras muchachas las que queden seleccionadas lleguen al mundo con la capacidad de hablar inglés con cultura general porque es que no solamente es el deporte es el deporte acompañada de la cultura Daniel disculpa porque nos quedan unos minutos nada más la biblioteca entonces pone cosa más que ya hay es una fundación que está operando con biblioteca gratis dentro del fuerte triuna ahí está la misión vivienda que aperturó a la fundación Sucre un espacio tenemos que agradecer a la a la a la a la misión vivienda que nos dio a la fundación Sucre unos espacios y gracias a esos espacios hemos podido desarrollar esa biblioteca con más de 7000 libros y bueno ahí se hacen clases particulares a los muchachos de todos esos urbanismos y bueno la intención es sencilla es llevar la virtud es llevar la educación tenemos que entender que la educación es la base moral y luces son nuestras primeras necesidades y por eso me enamoré tanto de la fundación Sucre y por eso es que la apoyo con tanto cariño y debo decir que no soy yo o sea esto comenzó hace muchísimo tiempo y yo soy un humilde patrota más de los que aporta a esta gran labor yo no me puedo doñar de esta labor porque es una labor muy grande pero fíjate Daniel yo hoy si soy un poco ceroso yo siento que testidad me ha dado un vuelco a todo esto con mi codón Sandario tú con mi codón Sandario quiero agradecerle al codón Sandario por esta oportunidad igualmente al codón Yul Camargo de Escuela de Idiomas al General Carrera saludar a un general estratégico a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa como la Unión Cívico Militar está funcionando aquí perfectamente con el empresario privado es decir estamos abriendo en dos minutos Daniel que nos quedan por el día de hoy porque vamos a continuar aquí mientras que tú me lo permita próximamente y todos ustedes estamos abriendo un espacio que es el empresariado en conjunto con instituciones con pueblos que queremos una Venezuela que sí se puede una Venezuela potencia yo creo que sí que tenemos todos los elementos necesarios para que Venezuela surja crezca y sea una potencia y ya lo ha demostrado debemos que salir de esta coyuntura económica y se arrancan los motores y para adelante para allá tenemos que lograrlo mucha fuerza a todos nuestros emprendedores y aquí en Textilán los esperamos los apoyamos y invito a todas nuestras muchachas que tienen el sueño de jugar fútbol aquí en el equipo Texies las esperamos en las inmediaciones del Fuerte Tuna en la cancha de fútbol del Dax ahí tienen su equipo de fútbol donde serán entrenadas todos los días con el mejor implemento los mejores implementos ok las esperamos oye aquí fíjate aquí están las copas aquí está todo bueno por el día de hoy quiero agradecer a la empresa Textilán por habernos recibido vamos a continuar dándole vida con este Dios que nos da siempre este arquitecto del universo de permitirnos estar aquí y donde esté la función social donde esté el empresariado estratégico para nuestra nación va a estar referente informativo un saludo desde nuestra televisora la Fuerza Armada desde el programa referente informativo de todo este equipo perfecto la Fundación Sucre con esa visión estratégica y con nuestro hermano Daniel que ha hecho un trabajo impecable nos despedimos por el día de hoy y espero que pasen un feliz día a todas y todos que no a todas y todos que no Gracias.